Qué buena tu casa, ¿eh? ¿De verdad? Muy linda ¿Tenés un espejo roto? ¿Se te rompió vos? ¿Semana pasada? ¿Y no te pasó nada? ¿No te cayó ningún rayo? ¿Sabes que ahora que lo noto no tenés la herradura arriba de la puerta? ¿No te da miedo que entren los espíritus? Ah, no ¿Tenés un trigo de cuatro dejas en el bolsillo? ¿Al menos? Yo vengo respetando estas reglas hace mucho tiempo Sí, sí, sí No sé, sal por el hombro, cosas por el estilo Y siento que son muy severas Y ahora vos me estás diciendo que no te pasó nada, encima tenés un gato negro caminando por ahí Ay, ¿dónde está? No sé, tal vez tenga que vivir un poco más relajado yo, dejar de respetarlas ¿No? ¿Qué? Rodeada de mar, neblina y bruma se encuentra la nación de Avalon Este reino está formado por tres grandes islas que antes eran tres reinos diferentes Pero desde hace un tiempo todos le juraron lealtad a la reina Elaine La monarca puso un plan en marcha para restaurar la antigua gloria de su nación Avalon recién se estaba recuperando de una invasión de Montaigne y una guerra civil Así que estaba débil militar y económicamente La reina dijo Vamos a construir barcos Y le pidió a los nobles que unan sus barcos a la flota de la reina a cambio de ganancias Y a los marineros que se quieran sumar les otorgó títulos nobiliarios Y de esta manera esta pequeña nación débil se forjó la flota más poderosa de toda Atea De más está decir que los marineros avaloneses son muy hábiles Pero también lo son los piratas que habitan esas aguas Los más conocidos son los perros de mar Que atacan barcos montañeses y castellanos por igual Pero que por alguna razón no atacan barcos avaloneses Esto levantó algunas sospechas pero la reina dijo que si tienen alguna evidencia que la traigan Las historias de su pasado son algo sumamente importante para el pueblo avalonés En las verdes colinas de este archipiélago habitan unas criaturas extrañas y terribles tan antiguas y misteriosas que no se sabe cómo son Desde que Avalon tiene memoria que el tránsito que el tránsito y el tránsito agarrar un poquito y tirarla por sobre su hombro Debido a su historia con los cides los avaloneses son muy amables con los extranjeros Sobre todo los que vienen de afuera a comerciar, educar o entrenar ejércitos Son amables sí pero el real motivo detrás de esta amabilidad es que nunca saben cuándo puede ser un cide disfrazado buscando incautos para torturar Estas criaturas juraron una comunión con la gente que habita las islas y para darle forma a esta unión le entregaron al rey el Santo Grial Un objeto que se pasa de monarca a monarca y que ahora forma parte del escudo de Avalon Actualmente lo tiene la reina Elaine Junto con el Santo Grial los cides le dieron a los avaloneses la capacidad de canalizar las leyendas que tanto cuentan Esta es la magia del glamour Y tiene algunas reglas Estas fueron escritas por los cides y por suerte no son tan estrictas así que se pueden reinterpretar un poco Pero lo que sí pasa es que si algún caballero avalonés las rompe, tiene que redimirse o su contacto con el glamour se va a ir desvaneciendo hasta perderse En el momento que un personaje elige la ventaja de hechicería va a tener que elegir uno de los 20 caballeros que tiene el manual y se va a volver una encarnación de este Por suerte, cada uno tiene historias que son cortitas y ambiguas como para que nosotros podamos crearle nuevas o reinterpretar las que ya tiene Lo importante también es que vamos a ganar glamour Estas son habilidades muy extrañas que nos van a ayudar para enfrentarnos a nuestros enemigos y sortear obstáculos Pero la magia no lo es todo Hay quienes prefieren un buen arma y técnica para pelear Para estos están las escuelas de esgrima Estas son estilos de peleas creadas por algún luchador grande y poderoso que eventualmente se retiró y empezó a enseñar su estilo de pelea a otras personas y así el conocimiento se compartió Ahora les voy a contar el estilo de pelea más conocido de todo avalon De la lista que nos ofrece el manual el estilo de pelea que sabemos que es de avalon se llama Donovan Este era un sujeto que era un guardaespaldas tal vez el mejor de todos y se dedicó a proteger clientes durante toda su vida Un día se retiró y fundó su escuela que todavía dirige y elige los alumnos Este estilo de pelea es para la protección y vas a poder reducir daño o incluso trabar las armas de tu oponente para que pierda todas las acciones de su turno Si les gustó el video dejen un like En el próximo video vamos a seguir expandiendo a avalon Así que suscríbanse al canal para no perdérselo Si nos quieren ver jugar lo pueden hacer todos los martes a las 7 de la tarde Argentina por nuestro canal de Twitch La pregunta del día para ustedes es ¿Qué les pareció avalon? A mí me encanta Parece un lugar lleno de fantasía con un montón de cosas para ver y hacer Dejen la respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo Nos vemos en el próximo video Antes de los bloopers quería contarte que si querés ayudar a la taberna abrimos los siguientes canales de donación Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago Si no también compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón Ahora sí, vamos a los bloopers En realidad les dijo algo como Metete tu sospecha en el ojete Vení decimelo en la cara Que te tiré en la forma del mal Ahí está bien Ay chicos fue genial Como por ejemplo Tener un trébol de 4 horas De 4 horas Música ¡Gracias! Gracias.